En realidad es una banda de Foxtrot. Toda la vida fue una banda de Foxtrot. Siempre han estado haciendo un poco de teatro, ¿no? Con Tabaré ahí no te librás. Yo te hago una banda que se llama la Diego Bardella Band Rock. Es la banda de Diego Bardella. Parecían un lindo grupo de amigos. Cuando uno parece que está todo mal y que no va a volver a resurgir, la tabaré a resurgir. Gracias. 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 Gracias.